¡Arriba! Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más Vamos a hablar de una vez y dejar de especular Pienso que siempre tú me trataste de engañar Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Una nube cuelga sobre mí Una nube cuelga sobre mí Parece que no es suficiente ¿Quién disparó sobre mí? Nunca lo voy a saber Mi cabeza estalló No alcancé a pedir perdón No sentí gran dolor Y ahora todo terminó Una nube cuelga sobre mí Una nube cuelga sobre mí Mis problemas no terminan aquí Parece que no es suficiente Ya nube cuelga sobre mí Oh, 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 es la muerte que me viene a buscar Oh, 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 cuando llegue no la dejes entrar Voy a esconderme en el patio de atrás Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí Yo lo supe muy bien, qué onda cuando yo me fui Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más Una mentira ideal vale más que una verdad Engañosa y fatal que jamás vas a soltar Un secreto al revés, dime quién le va a entender Oh, 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 una nube cuelga sobre mí Oh, 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 una nube cuelga sobre mí Oh, 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 mis problemas no terminan aquí Oh, 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 qué me queda por hacer No sé, no sé, tal vez te va a acordarme de una vez Gracias, tíquillos Gracias, tíquillos